1. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Te saludo a tu amigo Don Chairo para Don Chairo Noticias. Pues, ¿qué te puedo contar el día de hoy? ¿Qué te traigo el día de hoy? Hoy el día de hoy te platico que nos encontramos a esta diputada, Ana Villagrán se llama, es diputada por el PAN en la Ciudad de México. Una diputada que en algún momento que anduvo haciendo campaña pedía gritos que le hicieran caso o que votaran por ella, que ella iba para trabajar para el pueblo. Y hoy hace una porquería que, bueno, como todos los del PAN, ¿no? Pero mira, vamos a ver un poquito en contexto todo este video para que te lo platique. Y los simpatizantes de Ernestina me empezaron a gritar. Ustedes vieron. Estoy aquí sentada, me están gritando cosas. Con la joven no tengo ningún problema. Pero los que están allá pasando el camioncito me empezaron a gritar. Estoy tomando el sol porque tengo la presión baja. Y entonces, pues, me empezaron a increpar. A mí no me importa porque cuando pasa esto, pues, yo generalmente me burlo. Entonces, ¿qué es la abuela que pasó? Fíjense la despachatez. Cuando pasa esto, me burlo. La señora no tiene, la señorita, no me consta nada. No tiene la capacidad ni siquiera para debatir con las personas. Se supone que es diputada, ¿no? Tendría que tener una capacidad moral, una capacidad muy buena para capotear estos embates del pueblo, el cual está increpando por haber votado en contra de la fiscal Ernestina Godoy. ¿Por qué todos estos fachos votaron en contra de la señora Ernestina Godoy, la licenciada Ernestina Godoy? Pues porque todos tienen sus trapitos que les andan buscando y los andan sacando. Y toda esta bola de ladrones prefirió no ratificar a Ernestina Godoy en el puesto por el miedo que le tienen a todas las averiguaciones que tienen en su contra. Pero vamos a seguir viendo el video. Espero este video se haga viral. Para que sepan que el PAN, el PRI y el PRD, vencimos a la amiga de Claudia Sheauban. Y cinco minutos antes de todo este circo que armó la señora, vean lo que le dijo a la gente. ¡Denle mamones! ¡Pues mira que viste estoy, pendeja! O sea, imagínate la narrativa de esta mujer en la Cámara de Diputados, hablando igual que su líder Xochitl Galvez, a puras groserías, puras majaderías, sin tener argumentos para defenderse más que con majaderías. Estos son los diputados del PRI, del PAN y del PRD. Esta mujer particularmente es del PRD. Ella está por la alcaldía Cuauhtémoc, si mal no recuerdo. Y ha hecho una bola de propuestas muy absurdas, muy estúpidas, muy insulsas. Ha participado en programas de televisión. De hecho, tiene un canal en YouTube, el cual tiene cuatrocientos y tantos seguidores. Y el canal tiene ya muchos años al aire. Y bueno, la verdad es que a mí me sorprende la calidad moral y ética que tiene esta mujer para responderle a la gente. Yo no sé si tú eres de la Cadejo, Temo, y llegaste a verla o votaste por ella, pero de hecho en Twitter estaban preguntando, pues, ¿quién es esta señora, no? Se llama Ana Villagrán. Es diputada por el PAN. Y es una pelandrufa la señora, igual que su líder, la Xochitl Galvez, ¿no? Fíjense en esta señora que llega a increparla, ¿eh? Vean cómo ni siquiera tiene la decencia de voltear a ver a esta persona que le increpa de frente. Ni siquiera tiene argumentos para defenderse de esta señora. Imagínate en una curul debatiendo a esta mujer. Una lady más y ahora es del PAN. Y bueno, luego venimos con el chaparro, este ex-sampeón mundial que no se le entienden absolutamente nada de lo que dice, pero anduvo subiendo ahí unos videos que andaba convenciendo a Chayros para que votaran por Xochitl Galvez. ¿Sabes por qué está queriendo convencer? ¿Por qué él está buscando una diputación por el PAN? ¿Qué significa esto en español? Lana para todos los días de su vida. Porque yéndose a ser tarugo a la Cámara, él va a cobrar, vaya o no vaya, va a seguir cobrando. ¿Para qué quieren esta clase de sonsos el PAN en las diputaciones? Para manejarlos a su antojo, para votar en contra de las reformas, para hacer todo tipo de tropelías y hacerse millonarios a costillas del erario público y de tu voto. Es absurdo que estemos pensando en subir esta clase de personajes a una diputación. Hágame usted el favor. ¿Qué hubo, amigos? Los saludo desde Sonora. Mira nada más con quién vengo. Saludos. El travieso Arce. Gildardo, nuestro querido jefe estatal acá en Sonora. Y la buena noticia, mis queridos amigos, es que aquí tienen a un próximo diputado federal por él. Hágame el favor, con este tipo de animales vamos a tener que lidiar. Alguien que no se le entiende ni lo que habla. Por eso estaba tan interesado en acabar la preparatoria hace poco y la acabó con muchos trabajos. Y ahora se iba a meter a estudiar una licenciatura en Derecho. Obviamente pagada porque el tipo, te aseguro, que no tiene ni siquiera las bases normales que cualquier persona para poder estudiar. El tipo está más loco que una cabra y lo ha demostrado en todos los realities donde ha salido. Es una persona inestable. Es una persona maleducada. Es una persona ignorante, incongruente y tonta. Y este tipo de personas los utilizan. Lo mismo que están haciendo con Xochitl Galvez. Para subirlos a una diputación, promover un puesto y ellos perpetuarse en el poder a través de estas personas tan absurdas. Nos ha aceptado el travieso Arce ir de candidato a diputado federal de Acción Nacional y de esta gran coalición junto con Xochitl Galvez. Enhorabuena mi querido travieso. Muchas gracias y no solamente quiero decirles algo. Así como peleaba arriba del ring, voy a pelear por los derechos de la gente para que la gente salga adelante. Pero a ver. Este va a venir a descubrir el hilo negro. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no entendemos que estos personajes que se han hecho famosos a través de que el pueblo los ha apoyado no sirven en una diputación, en una gobernatura, en una alcaldía? Es absurdo que suban a esta gente al poder y que más absurdo es que tú y yo lo permitamos. Estoy seguro que toda la gente que viene de abajo hacia arriba y todos los deportistas se van a sentir muy bien representados por ti. Enhorabuena campeón. Ánimo que todo suelo. Vamos para arriba. Y hablando de este tipo de situaciones viene la buchona de la Cuauhtémoc, la dueña de la Ciudad de México, la alcaldesa más polémica, más ladrona y más absurda que ha habido en la Ciudad de México. Vean mostrando el auto que trae. Y de futuro. Pues se equivocan porque Samuel era el precandidato, pero somos millones en este equipo, en esta colectividad que queremos algo nuevo. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre que era el coordinador de la campaña, Jorge Alvarez Maynes. Por eso me dejé la barba en la piochilla. A ver, a ver, en español. Jorge Alvarez Maynes pertenece a MC. Él estaba llevando la coordinación de campaña del fosfofosfo. Se acuerdan que hace unos meses el fosfofosfo lo bajaron a producto de gallina para que se regresara a su pueblo a hacer sus berrinches por allá. Y ahora sube a este señor que, pues, ni idea de qué vaya a hacer. Probablemente se va a llevar. Va a dividir el voto, que era lo que estaban buscando, dividir el voto. Pero esto le pone otro fregadazo a la campaña de Xochitl Gálvez. Porque si pensaba recuperar algunos votos de esa caída a través del fosfofosfo, pues, ya no va a ser así. Le están cavando su turno a esa candidatura. Entonces, quiero decirles que tenemos candidato muy bueno, precandidato. Y es el más naranja y fosfo de todos, porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma Movimiento Ciudadano. Yo conocí a mi compadre en el 2015 cuando me invitó a Movimiento Ciudadano a ser diputado local. Tenemos ocho años jalando. Es quien más ha hecho trabajo político. Pues, bueno, aquí el fosfofoso se desviven a lagos para su compadre. Y luego su compadre chupe y chupe y empieza a hablar el compadre de todas las virtudes que tiene su compadre. Muchas otras veces que han abierto las puertas de su casa, Mariana, Samuel. Estar en Monterrey, estar con el gobierno que le está mostrando a México cómo se deben de hacer las cosas. Que le está mostrando a México cómo pueden crecer las niñas y los niños en este país. Gracias, Mariana, por darles ese ejemplo, ese testimonio. Pero también con la persona que puso a temblar al sistema en diez días de precampaña. Las precandidatas de la vieja política tienen siete meses gastando el dinero de la gente, derrochando, despilfarrando, haciendo mítines. A ver, a ver, gastando, despilfarrando y haciendo, a ver, ¿cuánto se gastó el fosfofoso en sus diez días de campaña? Y si hubiera seguido así, hubiera gastado cuatro veces más que Xochitl Galvez. Entonces, no hay congruencia en su narrativa de odio absurda que tienen estos fachos. Espectaculares. Y no lograron lo que ustedes lograron en diez días. No lograron lo que logró una generación. Bueno, sabemos perfectamente que la que logró esos seguidores fue la esposa de Samuel García, que es la conocida tiktoker en todo Monterrey, en YouTube y en varias plataformas de comunicación. Se va a sumar a la campaña de Álvarez Maynes, la esposa del fosfofosfo y el mismo fosfofosfo. Pero ¿cuánto creen ustedes que van a gastar? Más bien, ¿qué se van a quedar, no? Porque a gastar no creo. Porque como bien dice Samuel García, esto no lo logró una precandidatura, sino una generación que encendió las redes con el fosfofosfo y también las calles. Y que le demostró a México que necesitamos una opción distinta, una tercera alternativa a la vieja política y que lo podemos lograr. Que podemos lograr ese México nuevo que Samuel ha demostrado en Nuevo León que es posible, que se ha demostrado en Jalisco que es posible hacer, que lo demuestran millones de personas todos los días en todas las regiones del país. Estamos listos para hacerlo. Para mí va a ser un gran honor tener esta feta, trabajar al lado de Mariana aquí en Monterrey, darle a esta ciudad el gobierno que se merece, como lo ha hecho nuestro amigo Luis Donaldo Colosio, y que millones de jóvenes sepan que no pudieron con nosotros, que no se salieron con la suya, que el PRI y el PAN están más fritos que los huevos que nos desayunamos con la machaca de viejo hace un rato. Están fritísimos y les vamos a poner el ejemplo. Los tenemos más puestos que nunca. Y vamos a demostrarle a México y a la vieja política que se han metido con la generación equivocada. Así que te deseamos lo mejor. ¡Arráncate, Mayne! ¡Uh! Con todo. Y va de nuevo. Y sin teleprompter. Y bueno, pues qué más te cuento de este día tan absurdo con esta bola de fachos. Yo soy Don Chairo, te agradezco que sigas viendo mis videos, y te invito a que te sumes a nuestro canal. Te pido, por favor, te suscribas, compartas nuestros videos, vayas a ver nuestro canal, revises todos los videos que tenemos, y por favor, regalame un like para poder seguir transmitiendo a través de esta plataforma. Y pues, ¿qué te digo? Con todo, vámonos por el plan C de la mano de Claudia Sheinbaum Pardo. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la próxima presidenta de este país. ¡Abajo los fachos y arriba los pobres! ¡Saludos!